Yo soy Mesa Hualcóyotl, el señor Yoyotl, muy buenas tardes, yo me llamo Carlos Rafael Aparicio Alonso, miembro del grupo de Náhuatl, Las Semillitas, La Flor y El Canto, y del grupo Tlahuíoli de Milpa Alta. El pájaro Censontli, yo amo el canto del Censontli, ave de las cuatrocientas voces, yo amo el color del jade y el embriagante perfume de las flores, mas por sobre todas las cosas, yo amo a mi hermano el hombre.